y almacén de la división y que almacenaban aquí aquí te daban todo lo que te ocuparás todo y ahí y ahí tienes que tu vieja trabajada si ahí va a estar todo de él y la documentación ah ahí va a estar todo lo de los ferrocarrileros de mis tíos ahí está todo mira todos los sueldos que ganaban todo ahí está tirado de las gentes que no sabían ni que venían y aventaban los vigilantes un rezastre que hicieron data tristeza ver esto así aquí hay la vigilancia también si pues aquí debe estar el registro hasta ratas ha de ver aquí hay que? pulgas? no si como dice da lástima ver todo eso entonces aquí está el registro de todos los trabajadores que existieron en aquel entonces boletas de pago y todo ¿qué se vio? no 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 Gracias por ver el video.